Sí, está todo mucho mejor ahora porque tenemos dos CGT. Buenísimo, trabajador, tienen para elegir. Así es. Y este es otro de los temas de la semana justamente porque la CGT se fracturó y ahora está la CGT Moyanista y la CGT Barrio Nuevista. ¿El padre Farenel o nunca? No, no, vamos a ver el hijo. Moyano, reelecto en la CGT Barrio Nuevo, enojado, se creó su propia CGT. Los congresales, las bases, estaban pidiendo el cambio en la CGT porque no querían la CGT de Kirchner ni la CGT de De Vido. Les decimos, el movimiento obrero argentino está de pie y dispuesto a luchar en cualquier terreno que sea necesario. Por Dios, Presidenta, busque colaboradores capaces y no se cuente. ¿Cómo analiza lo que está sucediendo con sectores afines del propio justicialismo? ¿Cómo la posibilidad de que se cree una nueva CGT? Yo, como las entidades que más conozco gremiales que conozco, es una sola CGT. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fueron a apoyar directamente a Moyano. Lo curioso es que lo hicieron en un acto donde otra vez se habla de las víctimas de la dictadura militar. Lo que está bien interesante es la seria acusación contra Moyano por haber participado de la AAA. Lo curioso es que lo hicieron en un acto donde otra vez se habla de las víctimas de la dictadura militar. Él desapareció junto a otros hombres de derecho en la famosa noche de las corbatas de Mar del Plata. Un año después de otra noche que tuvo lugar en mi ciudad, en La Plata, la noche de los lápices. Jóvenes, por un lado, muy jóvenes, trabajadores del derecho por el otro, profundamente comprometidos. ¿Por qué hay que animarse a acusar a Moyano? Porque él tiene banda todavía. Así que gracias al compañero que se animó a acusarlo por participar en la AAA. Yo me preguntaría por qué Kirchner y el diputado Carlos Kunkel y el abogado Dualde que está como secretario de Derechos Humanos pueden tener la vergüenza de estar aliados política y sindicalmente con muchos de los asesinos de sus compañeros de los años 70. ¿Por qué Moyano y otros que estuvieron en la juventud sindical peronista están hoy en el gobierno y en la cúspide del partido justicialista? Pero yo no me fui del país, ¿eh? Sí, no te fuiste porque te habrá protegido la dictadura. Por favor, por favor. Los que la pasamos en serio no tuvimos que ir. Los que tenían arreglo con la dictadura militar son los que se quedaron en Argentina. Pero por favor, por favor. Así que no te hagas el vivo, ¿viste? No te hagas el combatiente. Todos sabemos que los sindicatos estaban gobernados por los pactos y eran los que denunciaban a nuestros hijos. Así que no me queda duda que Moyano es culpable y responsable de haber participado en la AAA. ¿Por qué te rajaste del país? Sí, me rajaste del país porque ustedes los protegía la dictadura. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? No te hagas el vivo, Moyano. Viste, sí. ¿Vos te rajaste del país por eso? Me rajé del país porque me perseguía la dictadura, no porque usted que los protegía, Moyano. Entonces no te hagas el vivo, ¿viste? A mí me protegía. Eso no era nada. Hacés el combatiente. Bueno, fui secretario general de la CGT también en la dictadura. Eso no era nada. Hacés el combatiente. Bueno, fui secretario general de la CGT también en la dictadura. Moyano mantiene una relación de amistad, relaciones políticas y hasta de relaciones económicas con un grupo de asesinos de la CNU desde 1971 hasta la fecha. Este grupo se transforma de CNU en AAA, como está aprobado en decenas de declaraciones en los juicios de Verdad y Justicia de Mar del Plata y de otras ciudades. Y finalmente son integrados muchos de ellos a los grupos de tarea del proceso. Somos miembros de una generación que creyó en ideales y en convicciones. Yo formé parte, junto con la militancia del Partido Obrero de aquí, todo el tiempo de los movimientos de derechos humanos que se formaron aquí en Río Gallegos. Y jamás ellos se arrimaron a participar en este tipo de comisiones. Nunca estuvieron en un acto del 24 de marzo. Y Eva Donafini jamás fue recibida por Kirchner. Y es el campeón de la hipocresía en el mundo, yo creo, porque esto es evidente. Hay un cuento que contaban las abuelas que te puedo contar Para que puedas dormir donde el agua la sepa Y se entregan a los buenos y es así Los que sueñan son felices y hasta el fin Los que sueñan son felices y hasta el fin Moyano, para decir una de las contradicciones, pero una sola Moyano fue aliado de Aldo Rico ¿Con Rico cómo se siente? Bien, bien, ¿cómo voy a hacer? ¿Sabe que si los trabajadores se ponen a protestar en contra del gobierno Rico podría ser el que haga la represión? No sé, preguntarle a él ¿Usted estuvo de acuerdo con la incorporación de Aldo Rico? No tengo por qué no estar de acuerdo con Aldo Rico Aldo Rico fue la persona que logró, con su rebelión militar La obediencia a vida y el punto final Gracias a los cuales se liberaron a los asesinos De los militantes desaparecidos de la dictadura militar Yo no cambio, yo no varío, yo no me entrego, yo no me vendo A mí no me compran con nada Hugo Moyano, el titular de la CGT También cerca del ex presidente de la nación ¿Ustedes por qué estaban con Rodríguez Sá? ¿Creeían que iba a ganar Rodríguez Sá? Nosotros, yo, creo, creía en ese momento Y creo que hubiese sido el mejor candidato ¿Sí? Por las propuestas que tenía El próximo presidente, sea quien fuere Aquí Moyano está con Rodríguez Sá Va a necesitar mucho Antes estaba con Rucado, Hugo ¿Está ahí Hugo? ¿Qué? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, antes le parecía que el mejor candidato podía ser Rucado Pero bueno, está bien, son cosas de la política Y bueno, Hugo Moyano, el titular de la CGT También cerca del ex presidente de la nación Yo no cambio, yo no varío Yo no me entrego, yo no me vendo A mí no me compran con nada Hoy la CGT se quebró Y quienes se van con Luis Barrio Nuevo a la cabeza Dicen que la CGT de Moyano Es la CGT de Kirchner y de Vido Porque no sale una votación como yo quiero Me enojo y saco todos los tractores a la calle ¿Qué sé yo? O los camiones O... bueno Cortate bien, ¿eh? ¡Eh! ¿Cuántas veces discutimos con Luis Barrio? Pero es así ¡No vamos a ser o se cuente de nadie! ¿Cuánto crees que es la inflación, Hugo? No sé, exactamente no lo sé ¿Me crees Moreno? Yo creo que Moreno es hacer una tarea muy, muy importante ¿Qué pasaría si no estuviera Moreno? Está tratando de evitar, peleando contra todo Contra todo, ¿no es cierto? Para evitar que se desborde la inflación Y resulta que es malo la película ¡No vamos a ser o se cuente de nadie! Hay un cuento Donde vive un sentimiento Que nunca va a morir Que se queda junto a mí Donde no llegan las penas Donde solo hay gente buena Y es así Es un cuento que podemos compartir Es un cuento que podemos compartir Moreno por un lado Y Barrio Nuevo por el otro Los dos tienen máscara Sangre joven Sangre joven Yo quiero señalar Algo Que hace algunos años Me comentó un dirigente Al que muchos de nosotros No solamente teníamos un profundo respeto Sino un gran reconocimiento Ese hombre Fue Lorenzo Miguel Herminio Iglesias Vítel Este... Lorenzo Miguel Digo tanto Lorenzo Sabi Entonces era mafioso No mafioso Era bueno Lorenzo Sabi Entonces era mafioso No mafioso Era bueno Perdón Perdón Lorenzo A quien quiero enormemente Y le decimos A todos Y en particular A los trabajadores Vamos a trabajar Denodadamente Para seguir recuperando Los salarios ¿Uno le parece que Para estar acorde a lo otro También se podrían bajar Los salarios de los sindicalistas? Me parece bien Perdón, perdón Levantemos el nivel Me parece que también Deberían bajarse Los salarios Los periodistas Que ganan muchísimo No, yo por mi parte Trabajo de honor Pero claro que no estás creyendo Es el ridículo Como tal Una gran interna Entre dos personajes nuevos De la política De sindicalismo Moyano por un lado Y Barrio Nuevo Por el otro No les quepa ninguna duda Que cuando tengamos Que reclamar Lo vamos a hacer Porque a nosotros Ni la billetera Ni los subsidios Nos caben Cuando vos le das A cualquier estudio jurídico Y este caso De mi organización Que es mi gremio Tiene muchísimos casos Judiciales Y el abogado cobra Ese estudio jurídico cobra Y vos le estás dando trabajo Es lícito que te den Un porcentaje Una comisión Comisión como vos le quieras llamar Porque esto es lícito Porque vos le estás dando trabajo Porque a nosotros Ni la billetera Ni los subsidios Nos caben Uno observa Ernesto Las dos cabezas De la CGT Moyano y Barrio Nuevo Y en cuanto a Metodología Estilo político Tal vez no haya Diferencias La noche ideal ¿Con amigos Armando un negociado? ¿O con chicas y alcohol? Chicas y alcohol Y alcohol Nunca fui de ganas ¿Has algún negociado? Muchas veces se ha dicho Que los gremialistas Son en general Gente muy rica ¿No? Que los obreros argentinos Son pobrísimos Pauperizados Y que los gremialistas Son ricos Poderosos Siempre 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 Cuando hay que hacer Una crítica Al sindicalismo En los primeros Que se apunta La bandera La bandera La bandera de batalla El cabellito de batalla Es tan enriquecido Bueno No soy rico Ni de pinta Soy rico ¿No? Ni de qué Ni de pinta Ni de pinta Soy rico Nosotros fuimos Con una cámara Hoy al garage De obras sanitarias Y podemos mostrar Los autos Que usan Los sindicalistas Es realmente Muy impresionante Son los autos Que usan Todos los trabajadores De la Argentina Y si no Mirá Ese es el Carlos Quintana Provisión 407 Secretario general De la CGT La Plata 136 mil pesos Vale Ahora vas a hablar Abel Frutos Unión de personal De panadería Es decir Un cadete Un empleado De una panadería Volkswagen Passat 147 mil pesos Debemos mejorar La distribución Del ingreso Gerardo Martínez De la UOCRA Ex-menemista Ahora del movimiento Nacional y popular 125 mil 810 pesos Que estamos recuperando El poder adquisitivo De los salarios Claro que todavía falta Andrés Rodríguez Unión del personal Civil de la nación Fort Mondeo 154 mil 700 pesos Los 700 pesos Se lo perdonaron Los dirigentes sindicales Hace 30 años Que lo que hacen Es llenarse los bolsillos Con la plata de la gente Y hablemos en serio Si querés Hablan en serio Ese es el discurso Dejate de hacerte Que tenías cuando decía La burocracia sindical Sí, claro Lleno de plata Los sindicalistas Y después hablan de Lleno de índice No jodas José Rodríguez Es mata Volkswagen Passat 147 mil pesos Oscar Lescano Miren Oscar Lescano Ahí se lo vio de lejos Onda Civic 101 mil 400 pesos ¿Qué te querías hacer? ¿La virgen de Luján? ¿Vos qué te querías hacer? No, yo no soy virgen Pero yo no robé nunca ¿Viste? Yo tampoco robé nunca Entonces no me jodas ¿Viste? No me hablemos ahora De los dirigentes sindicales Como si fueran todos ¿Viste? Dejate joder Los grandes combativos Que lo único que tienen Son sus grandes autos Y sus grandes casas No es que no son autos De trabajadores No son autos De la clase media Es muy raro encontrar En la clase media Profesionales y independientes Que tengan autos Tan lujosos Es, digamos Clase media alta Para arriba Haz que tu cuento Valga la pena Haz de tus sueños La ilusión Si que se asome La primavera En las calles De tu corazón Haz de tus sueños Muy bueno Muy bien Qué lindos autos Trabajando uno puede Con este lugar En este humilde lugar Exacto Queremos felicitar A los sindicalistas argentinos Que ahorran, ahorran, ahorran Y ahí tenés Y mirá los autos Que se pueden dar Ahí tenés Vamos todavía Muy bien Y por favor Baja de divisiones Nos seguimos dividiendo Está bien Boca arriba está bien Pero después Están los oficialistas Y los ruralistas Que son divinas populares Ahora tenés La CGT Los impresentables Y la CGT Bueno Los impresentables Viz No sé Pero bueno La verdad A mí A mí esto es personal No los conozco Pero por verlos Moyano y Mariano Nuevo Me parecen dos tipazos Me parecen Están del lado Los trabajadores Dos tipazos Lástima que Coppola se fue de la Argentina Si no teníamos El padrino cuatro Ya para Para hacerla Para seguir Y yo Le daría una chance A una tercera CGT Ajá Con Samid Porque Una CGT de Samid Y nos divertimos Te digo Nunca la madre Teresa Nunca el padre Parinello Nunca Y bueno Bien Eso